¿Cesemi? ¿Hay mis para ti? No No a mi no Aquí, aquí, aquí ¿En el agua no? No, 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 delante mía ¿Hay más? ¡A un toque, Tore! ¡A un toque! Voy, 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 voy ¿Vale? Sí, sí ¿Uno muerto con lanzapepo? Se va por la abrilla Se va a la 3 Uh, la has cosido, la has cosido Se ha looteado, ¿vale? Se ha looteado, creo No, 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 que yo veo Yo he visto en Ostuna Vale, vale, vale Se ha escondido por ahí, ¿eh? Han seguido pa'lante No sé, no lo he visto, pero... Tiene toda la pinta No le da tiempo a llegar tan rápido Mira, mira, disparan desde el techo Yo creo que se ha subido pa' la montaña, ¿eh? Puede ser A mí me han quitado motopigos, ¿eh? El otro está por la montaña, a borde Y el otro está escondido por aquí, sí Qué pena, bro, le fuera a quitar el silo, ¿eh? Estoy dentro de su compound Y yo estoy muerto ¿Has matado? No ¿He reventado una arriba? Muerto uno Buena ¿Voy contigo? Borde, vente, los campeamos y hacemos pezbo No lo puedo lutear No pasa nada, no pasa nada Es que ganaste, hecho, no hay una escalera, ¿no, borde? No Me mata, me mata Vale, 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 vale Pues vengo preparado, ¿eh? Con escalera Me mató ¿Estás shifteando, borde? He hecho, está en el techo ¡Mira, mira, 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 mira! Le he dado tres, pucheo Pucheo yo también A ver si llego Le da mocha y me ha dado mocha, ¿eh? Me ha tirado, me ha levantado, me ha levantado, me ha levantado, me ha levantado, bro, me ha tirado Acércate si puedes Borde, que no salgan Está en el techo ahí de espalda Vale, vale, aguanta, aguanta ¡Sale por la puerta! Creo que salen ¿Puerto? Sí, me ha quedado Hay otro aquí Sale, tío ¡Lo he matado, lo he matado, lo he matado! Hay uno aquí en la puerta Vale, vale, mata uno en el techo Son ingleses ahí, creo ¿Sí? Bueno, estaba hablando inglés ¿Muerto uno en la entrada? Bueno, bueno, me cuelo Dos en el techo, ¿eh? No, no, a ellos ¿Otro muerto fuera? ¿Quién es del agua, tú? Yo, yo Vale Vale, ya ves Me ha volado, ¿eh? Le estoy tirando a F1, vení Como que se ha bajado uno, parece A lutearse, sí Le he dado El techo, Torre Se ha tirado uno, se ha tirado uno Torre, detrás a mí, ¿eh? Avísame, bro Escopeta, una cura Puerta, puerta Ahí te pueden salir, ¿eh? Apunta, apunta Me dan, me dan 10 de vida Vale, vale, vale Estoy pa' acá Pueden venir de la puerta De la puerta, ¡cúreme! Voy a por el otro ¿Muerto? Voy a 10 de vida Estoy de camino, ¿eh? Cúreme Abre, borde Me ha matado, levántame Levantame, apunta Apunta, te va a salir Pero dale, bro Ya está F La etiqueta ya, ¡hombre! De polla ¡Uh! ¡Cuarenta setas, bro! Oh my god ¿Pero dónde va este con las setas, bro? ¿Que va a poner caballo a cagao o qué? ¿Qué hago yo con cuarenta setas, bro? Me ha metido un puestazo O huye Ayuda Huye, vente pa' acá Me ha metido mucha, bro Oh my god Estoy yendo, lo veo Muerto No Muerto ¿Eh? ¿A la nuestra? Joder ¿Por qué no has pillado motosierra? No sé ¿Y tu arma? En mi cuerpo debería estar Cuida que no hay puerta apenas abajo, eh Está en el techo metido el pavo Aguantad Si abrimos aquí no da el techo, ¿no? Abro, eh, abro, abro, abro Muere Hermano Tiene el campao, ¿eh? ¿Por dónde han puesto las escaleras? Aquí Dame la P2, porfa Toma, sube Aquí no están, están aquí Ahí Entra tú primero Espérate, 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 espérate Espérate Ahí yo la pego Sube 2, 3, le he dado Entra, entra, entra ¿Otro muerto? Estoy muerto, estoy muerto Te sube, te sube Tira, quita, quita, quita Muerto, muerto, muerto Buena, buena, buena Yo me moría, eh Buena, buena, buena Venga, subí Levanto Me voy a picar, no tiene Nico del armario Él es el... Qué buen campo aún tenemos, eh Bro, hay aquí un semi muerto Un full kit, ¿lo queréis? No Toma, ¿quién no lleva kit? ¿Está todo a mí? Yo espero al borde que me está cubriendo Esa ¿Se están haciéndola esto? Sí Sí ¿Sonido? Bro, ¿cómo fallo eso? ¡La madre que me parió! ¡Uno muerto! ¿Cómo fallo eso, bro? Ayuda No tengo Son dos Son tres Me vienen Ayuda Me voy con la madera, bro Otro muerto Uno le da cuatro Me viene otro ¿Cuántas son, bro? Me muero de radiación Otro muerto Otro muerto Bro Bro, ese como no se muere Me queda uno aquí, un lobo He wanted Un lobo queda encima mía Lo veo Me viene a rematar, me remata Solo queda ese He muerto el lobo Vale, ya está, bro Buena Hermano Hermano Al jazi Me ha chupado de balas Y al lobo de arriba Ni te cuento, hermano ¿Habéis luchar del medio del silo? Sí, creo que sí Con lutear y correr, bro Yo me voy Yo me voy, eh Llevo mucho Vale ¿Dónde? No, tío, sí Eh, un tío Me disparan Llevo mucho, eh Llevo mucho Llevo mucho Me han matado, bro ¿Muerto uno? Dame algo, por favor Muerto otro Muerto otro Muerto otro que venía a lutearse ¿Podéis venir? ¿Podéis venir? Sí, sí, estoy aquí ya Dame, ¿y tu madera? Vale, el que se iba ¿La tienes? Creo que es este el que la tiene Vale, tarjeta, mierda, ¿me voy? Sí, este tiene toda la madera Lutea, te cubro Betadísimo, eh Vale, vete y ahora Venimos y repasáis Gente en la montaña En 110 ¿Vale? Nos van a disparar Tírale, tírale Sí, sí Vale Otra vez Vale, ve un lobo, un lobo Un lobo Un lobo Está por abajo Un lobo Es aquí muerto Semi Baja otro por dos cuarenta Lleva tres armas este Lleva Python y todo Dos cuarenta, uno cerca ya ¿Vale? 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 ¿Qué llevaba él? Tommy ¿Muerto? Bueno ¿Tú estás de Monborde? Estoy de camino para allí Easy peasy Easy peasy Porque hay mucho farmeo, eh He muerto a la caballo No, no lo han matado ¿No? Sí, creo que sí, que está más wounded Tiene derecha A la derecha Me guste a Daimon Muerto ahora sí Súbeme Daimon ¿Puede? Pero viene uno por la derecha ¿Muerto ese también? Vale, se puede subir Yo, lootealo No, lo han cerrado Lootea, lootea este es el techo, bro Lootea, lootea Lootea, lootea Lootea, lootea Lootea ahí pirado, bro Sí, sí, le han pegado a tres hits ¿Netro? ¿Qué te han pegado? No lo sé Ahí abre A una puerta están, bro Dispara, dispara Estoy una puerta más deep ¿Tiene algo de madera? Cuidado que no se te atraviese el arma, bro Lo tiene a puntico de atravesar Ahí, ahí no te muevas Son dos ahora, ¿eh? Ya está, nos ha encerrado Venga, la de la F1, no tiene huevo ¿Eh? ¿Ha puesto code? ¿Van a abrir? ¿Van a abrir? ¿La han matado? Me han matado, me han matado Hemos muerto, la han hecho bien, la han hecho bien Tenían MP y la han hecho bien Eh, deja eso ahí Deja eso ahí que te huelo el coco, ¿eh? Deja eso ahí ¿A quién? Estoy llegando a estos de aquí Sí ¡Dios! Verde lanzapépo Me puedes aparcar ya aquí Y ya más montaña a nosotros Vale Vale Mucha hit, muerto uno, creo Muerto este que me venía por la espalda Cuidado, tienen muchos ahí Sí, necesito ayuda Buah, pero mucho Muerto con lanzapepos Bueno Muerto este Muerto este Me borran en la barca Y ahora me va a borrar el otro que ya lo han hecho, tío Bro, ¿qué me estás contando? Ese ya me estaba disparando las paredes de paja, ¿eh? Hace un momento Ese ya me estaba disparando las paredes de paja el cerdo Tengo lanzapépo Y hay dos tíos con Tommy por ahí Y llega otro por detrás Me he tabulao, me he tabulao, bro Me he tabulao Tío, me he tabulao, tío Muero Me van a lootear La tier 3, todo aquí abierta, ¿eh? Tengo una grapa Silencio Tengo el semi ¡Ah! ¡Bro! Tengo el semi Tengo, estoy entre el radio, tengo todo ¡Bro! ¡Tengo! ¡Dios, lo que hay ahí, bro! ¡El pachuru, borde, el pachuru El pachuru Trae, 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 trae el pachuru El pachuru, bro Son dos Bro, rascarlo que sí hay que matarlo El de los marioses Están metiendo todo en uno Dos por uno Me ha borrado, tío Joder El uno Hay uno Ese sale demasiado loco Hay uno Hay uno que huele peste, bro Cuando yo le estaba busheando Me ha empezado a disparar unas paredes Y a mí también me lo ha hecho El de la AK Sí, ¿verdad? Vamos a matarlo A matarlo y a rascar, bro Lo que podamos Sí, estos son pesadicos de cojones ¿Y tú? ¿Estás campeando al otro borde? Sí Vale ¿Eres tú, Daimon? No ¿Muerto? Vale No, ha cerrado la puerta, bro Vale El del pachuru con la AK Sí, me ha visto A ver si le veo la cabeza ¿Lleva una? Yo le he dado dos Yo le he dado dos Si lo matamos Lo mete el cuerpo en el pachuru ¿Lleva otra? Muerto, muerto, muerto Lutealo y mételo Voy Y ya está, creo Alguien me ha ido Está aquí Está aquí Súbeme Voy a dejar todo ¿Me subí? ¿Dónde? Se grifé al gilipollas Está ahí me estoy yendo otra vez Muerto uno Muerto ese Ve otro también Necesito luz Borde, te sube aquí Y me voy y yo traigo 12-4 ¿Eh, Borde? Dime Súbete al techo De ese tío Que no te muela Viene otro por la costa Me ha matado Salí, salí aquí Lootearos Entrada del armario Lo tienes Se está entrando al armario ¿Ha entrado? Sí Uno muerto ¿Y el otro centro de armario Dices Le voy a tirar Le voy a tirar C4 Y de eso Para adentro ¿Vale? Y F1 Voy a pillar Mira una corredera Ya me sirve Voy, ¿eh? Dale Hay que pillarlo todo Y correr para el barco Se grifea Lo sabía Reventad los tiros Reventad los tiros Para adentro No entréis, ¿eh? Cuidado, cuidado Os mato, os mato Pero estáis ciegos Os lo estoy diciendo, hermano Que sí Pero os lo estoy diciendo F1 No entréis No entréis Están bloqueadas las cajas Está saliendo Está saliendo La casa, ¿eh? Muerto 40 segundos Va a quedar arma Pero si lo he matado Escocos puta Le he pegado Pero da igual Borde, da igual Yo prefiero asegurar Sí, sí, sí Vale, me mata Uy, qué malo es Me ha matado, me ha matado Salgo en el pachuru Me van a campear el pachuru, ¿eh? No, no, no te lo han campeado Sí, escucho a alguien Vale, se va, se va, se va Está en la casa Está en la casa Se ha metido en el armario, ¿eh? Se va ¿Muerto? Dale, muerto Sí, sí, muerto ¿Solo era uno? Yo creo que faltan cosas aquí Me dame, me dame, me dame Me han volado Me ha matado Está a un tiro Me ha matado Pues creo que van a venir a petarnos Oh yeah Tenemos ahí la puerta de emergencia, ¿no? Sí F1 para afuera, ¿eh? Borde Eta, ¿eh? Eta, ¿eh? Eta, ¿eh? Me ha dejado uno de vida Bro, a uno de vida me ha dejado Me mata Me ha matado Me ha matado Me ha matado. ¿Yo? Sí. Y me meto un pepo, hijo de puta, tío. Escucha. Aunque nunca he sido famoso, Ustedes sufren con lo que yo gozo. Mis ideas no se acaban, soy un loco. Yo me fui, son etapas de reposo. Pa' lo que decían que yo no podía, Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Hicieron pararme, pero no pudieron.